Tu tiempo es un brillo, tu amor un faquil, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir Y el ángel dijía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz La gente se esconde, no apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios La gente se esconde La gente se esconde Heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy Pensando en el alma que piensa y por pensar lo salva De esa alma y sangra La gente se esconde, sospechas que van y aquí estoy La gente se esconde, sospechas que van y aquí estoy La gente se esconde, sospechas que van y aquí estoy